y esa es la parte que hay que recordarle a nuestra ciudadanía el amor por su patria y la posibilidad del futuro vamos vamos desde Changuinola al Darien en Panamá va nuestra canción como un saludo para el que protege su derecho a libertad usando a su voto como escudo no hay corrupto que mate a la verdad cuando la defiende la razón reúnamos no todo pa' acabar con la maldad muevanse y pongan todo el corazón ay, 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 aquí, aquí ya ya vamos a salvar a Panamá muévete muévete a votar a votar por VAMOS